Silenciados por la institución. Megan Markel elogiada por finalmente recuperar su voz. Esta semana, Megan Markel lanzó el primer episodio de su esperado podcast Arquetypes. Para el episodio del martes, titulado Los conceptos erróneos de la ambición con Serena Williams, la duquesa de Sasex habló con franqueza con su amiga de mucho tiempo, quien recientemente anunció su decisión de retirarse del tenis profesional. La pareja habló sobre cómo equilibrar la maternidad y el embarazo con las demandas y expectativas de sus carreras. En un video promocional de Arquetypes, Megan prometió ser el verdadero yo, y prometió estar sin filtrar en la serie de podcasts, en la que hablará con sus amigos, historiadores y expertos y las etiquetas que tratan de retener. Mujeres de vuelta. Ella dijo, la gente debería esperar mi verdadero yo en esto, y probablemente el yo que nunca han llegado a conocer, y agregó, estoy emocionada de ser yo misma y hablar y no ser filtrada. Desde que Megan y su esposo, el príncipe Jerry, renunciaron a sus altos cargos dentro de la familia real hace más de dos años, ya no se rigen por el antiguo mantra de la firma, nunca expliques, nunca te quejes. Son técnicamente más libres para hablar abiertamente sobre sus propios puntos de vista, creencias y vidas. Omid Scobie, un periodista real mejor conocido por ser coautor del libro Finding Freedom, afirmó que la duquesa finalmente ha recuperado su voz después de haber sido silenciada por la institución. Escribiendo en su columna para Yahoo News, Scobie dijo, sin censura y sin molestias, Megan, como Jerry, ha logrado crear una existencia más saludable, y feliz desde que le mostraron la puerta después de que la propuesta de la pareja fue rechazada. Los dos ahora son libres de mostrar sus cicatrices de batalla cuando lo crean conveniente. Continuó, una vez silenciada por la institución, Megan finalmente recupera su voz. Una voz que será muy familiar para aquellos que la siguieron antes de conocer a Jerry. Esta vez, sin embargo, ha traído consigo todo un movimiento. Mientras discutía cómo la ambición y la maternidad pueden coexistir, Megan reflexionó sobre un momento inquietante durante su tiempo como miembro de la realeza trabajadora. Después de llevar a cabo su primer compromiso de una gira real a Sudáfrica en 2019, los Sases fueron informados de que la guardería de su hijo de cuatro meses se había incendiado, reveló la duquesa. Archie, que ahora tiene tres años, evitó el daño ya que su niñera, solo conocida como Lauren, lo había llevado a otra parte de la casa momentos antes. Megan contó, todos están llorando. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Salir y hacer otro compromiso oficial? Dije, esto no tiene ningún sentido. Ella describió cómo el personal del palacio empujó a la pareja a su próximo compromiso, en lugar de posponer y explicar lo que había sucedido al público. Megan afirmó que la óptica era la principal preocupación. Dos ayudantes reales ya se han pronunciado sobre lo que sucedió en Sudáfrica, rechazando las afirmaciones de Megan. Uno le dijo al Daily Mail que era un calentador humeante, no un incendio y otro afirmó que es injusto compartir tales historias cuando la familia real no puede comentar. Scooby argumentó que esta es la realidad que la institución real ayudó a crear. Sin embargo, otros expertos no han mostrado la misma simpatía por la situación, y uno afirma que Megan tiene que seguir adelante. Hablando en Top Televisión, la experta real Angela Levin dijo que como actriz, Megan sabría que el espectáculo tiene que continuar. Continuó, si fuera política, tendría que seguir, o si tuvieras que ir a una reunión escolar sobre otro niño, tendrías que seguir. Todos tenemos cosas que pueden ser espantosas, pero tienes que seguir adelante. La señora Levin también afirmó que toda la idea del episodio era muy anticuada. Criticó a la duquesa por sacar a relucir la historia aburrida, aburrida de la carta que Megan, que entonces tenía 11 años, le escribió a Procter en Gamble sobre un anuncio que pensó que era sexista. Según la señora Levin, la historia nunca ha sido probada. Se espera que Arketype se estrene semanalmente, con el próximo episodio programado para presentar a Merai Ekeri. Ya encabezó las listas de podcasts de Spotify, arrebatándole el puesto número 1 a Joe Rogan, lo que, según Scooby, muchos han intentado, y no han podido, hacer. Y no han podido, hacer.